Te amo Te amo como se aman entre sí las estrellas y la noche A nadie, antes quise como a ti, a nadie Y sabes que te llevo desde aquel momento dentro de mi sangre Mi cuerpo necesita cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez, no sé quitar de mí Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como las alas al gorrión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como la sangre, el corazón, como el agua, el rocío Como a la luz del amanecer, como tu amor al mí Te amo y te necesito Como a la luz del amanecer, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como las alas al gorrión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo y te necesito Como la sangre, el corazón, como el agua, el rocío Como a la luz del amanecer, como tu amor al mí Como la sangre, el corazón, como el agua, el agua, el loco y el amor O la sangre, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua y el mar ¡Gracias!